nos hubiera gustado llegar al parón con tres puntos más eso sin duda pero bueno si es verdad que tenemos bastante tiempo para preparar el próximo partido que bueno lógicamente con la derrota del otro día pues es quizá pues un poco más importante y bueno pues preparando lo fuerte ya estáis viendo que los entrenamientos están siendo fuertes y yo creo que esta semana va a tener un montón de carga para bueno pues ponernos también pues más a punto aún si cabe y estar pues perfectamente preparados para para vallar hoy estamos tranquilos la verdad yo creo que al final pues bueno el partido de la almería pues creo que merecimos más sinceramente creo que tuvimos más y mejores ocasiones pero bueno ya sabemos que en esto del fútbol a veces no no se consigue lo que lo que uno merece y bueno pues habrá que seguir trabajando para para conseguirlo está claro que nos hacen falta puntos y que bueno cuanto antes los consigamos pues pues mucho mejor no tuvimos quizá el control que nos hubiera gustado y bueno pues a la hora de circular pues con el equipo con almería en este caso atrás muy encerrado pues lógicamente te complica bastante y es difícil encontrar espacios a ellos se les puso el partido de cara muy muy pronto y se dedicaron a defender con lo cual a nosotros nos costó pues crear ocasiones y tener un poco de profundidad y bueno sobre todo crear ocasiones claras sí que es verdad que el calendario pues bueno ahora dos partidos fuera de casa siempre es complicado yo creo que al final ningún equipo te pone las cosas fáciles en ningún equipo le ganas con facilidad y creo que al final yo creo que ésta radica un poco en nosotros en hacer las cosas bien en que el equipo sea competitivo y yo creo que bueno haciendo las cosas bien nosotros pues le podemos ganar a muchísimos equipos esa es un poco la tónica y lo que tenemos que mirar en cada partido lo importante es el trabajo diario en competir pues bien todas las semanas en intentar dar un buen nivel en cada entrenamiento en cada pues fin de semana si te toca y yo creo que es eso al final pues él intenta elegirlo lo mejor para el equipo que y ser justo al final que es lo más importante